... Llegaron a reunirse con el intendente para plantear la necesidad que el centro de formación técnica estatal se instale en Cardenal Caro, pese a que la primera autoridad regional ya había manifestado en el diario del tipógrafo que San Vicente corre con ventaja para definir la ubicación del centro educativo. Los dirigentes sociales afirman que se requiere con urgencia descentralizar la región. El informe emitido por esta mesa intersectorial no consideró ninguna comuna de Santa Cruz hacia la costa. Y eso claramente es una discriminación en materia de integración regional. A la salida de la reunión los representantes ciudadanos valoraron el encuentro, pero de igual manera explicaron un lienzo donde se manifiestan excluidos de la educación superior. Es dramático como nuestro hijo, nuestros jóvenes, nuestros vecinos tienen que ir a estudiar fuera de la provincia de Cardenal Caro y eso nos está mostrando que hay áreas marginadas. El intendente descartó referirse a la reunión donde las próximas semanas se emitirá un informe priorizado con las preferencias para el emplazamiento. Gracias. 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 Gracias.